buenas a todos compañeros mosaístas bueno pues voy a grabar un vídeo un poco rápido con él con el móvil dado que tengo varios vídeos ya grabados tengo grabado el vídeo del trabajo de este un hipero chinensis y de este hace buche y otro que hice unas pruebas con varias cámaras que estoy a ver con cuál me decido para grabar al final y bueno tengo un problema con el programa de edición del ordenador que no sé por qué algunos archivos que no me reconocen en fin tengo que buscarme otro programita que me funcione mejor y entre que tengo tiempo y lo hago y no lo hago pues voy a subir este vídeo sin editar ni nada para que veáis la coloración otoñal que estoy teniendo ya fijaos que rojos que diferentes tonalidades de los arces este amarillo el desojo fijaos está ya todo precioso el burgueriano prácticamente ha perdido ya toda la hoja aquí por el día estamos teniendo veintitantos grados pero por la noche si bajan bastante entonces ya los árboles fijaos el albaricoquero cómo está bueno por aquí todo bien la higuera todavía ni se ha enterado de que estamos en otoño y bueno fijaos el rus que rojo fuego sí precioso tiene ahora ya va perdiendo las hojas poco a poco el granado completamente amarillo fijaos la la gastroemía índica cómo está ya tiene se les han caído varias hojas ahora como voy regando a veces pues se van cayendo cuando viene aire y tal pero están preciosas a los juniperonis se enteran todavía para que venga el frío fuerte pero fijaos ahí el tilo tenemos aquí este olmo este otro olmo fijaos la coloración así medio anaranjada si quiere enfocar entre anaranjada amarilla y tal rojiza muy muy bonito me encanta esta época todo el contraste de colores enfoca que tenemos en en nuestro bonsais bueno hay algunos que fijaos estos tres se han quedado ya completamente desnudos ahora ya cuando tenga un poco más de tiempo los próximos meses antes de que empiece que venga la primavera quiero hacer la pequeña reforma que os comenté en la zona de bonsai y bueno bueno los pinos de momento ni se han enterado hubo una persona que me preguntó hace poco por él por el pino tumberghi que os dije el invierno pasado que lo veía con las acículas muy amarillas pues fijaos está perfecto y precioso o sea la verdad que durante esta primavera verano se ha puesto precioso ha mejorado ha brotado bien y está muy bonito la verdad que ni lo he tocado no le he hecho me sumi este año ni nada a ninguno los pinos están que ni los he tocado fijaos el bosquecillo de pino mugo que se está dando súper bien y bueno el manzano y el olmo en el que hicimos los acodos que están ya tirando la hoja a los dos bueno el olmo no el manzano si está ya tirando hoja pero el olmo diría que esto sigue brotando os acordáis que lo desfoliamos o sea que bueno todo muy bonito la verdad que esta época me encanta tengo todo ahí un poco tirado tengo que recoger un poco todo eso pero bueno poquito a poco fijaos el no lo he enseñado alguna vez fijaos el limonero que era bonsai este de aquí que lo plantamos aquí en el suelo y ya es todo un árbol de tendrá dos metros ya así que tengo que hacer la poda de rosales aunque salaré más para adelante en diciembre enero y bueno cosillas cosillas que tengo poco tiempo y mucho que hacer aquí en el jardín en general tanto bonsais como de plantas normales y nada más compañeros simplemente un vídeo para enseñaros un poco cómo está todo sé que os dice un paseo ya en el último vídeo pero bueno para que veáis como todo va avanzando conforme avanza el conforme avanza el otoño a ver si soluciona el problema con el programa de edición y subo ya los vídeos que tengo grabados y continuó grabando más después de estos trabajos que ya están hechos vamos a seguir por aquí trabajando este le afinaremos un poquito este le trabajaremos el olivo se le refinaremos un poquito el sonare lo que quiero hacerle es bajarle un poco esta rama para compactar la copa un poquito más vale y así pues poco a poco tenerlo más terminado entre comillas y nada hay muchos árboles por aquí que trabajar el ciprés este tengo que bajarle esa rama y colocarlo todo bien en fin poco a poco y conforme vaya teniendo un tiempo durante el invierno iré haciendo varios trabajos el chamas de paris también tengo que colocar en la rama así que nada compañeros espero que os haya gustado si es así darle a like suscribiros a mi canal seguidme en facebook e instagram donde voy subiendo vídeos y fotos de todo lo que voy haciendo y tal adelantando un poquito y cosas curiosas y nada más un abrazo para todos y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego